Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostbrio y hoy vamos a estar hablando sobre los calabozos. ¿Es rentable? ¿No es rentable? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo no hay que hacerlo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y cuáles son los beneficios de hacer esto? ¿Y cuáles son las desventajas de hacer esto? Así que todo eso en este video, recuerden que estamos cerca de los 16.000 suscriptores a casi nada, unas 80 personas más o menos, así que se vienen regalitos. Quiero que me dejes en comentarios qué querés que te regale o qué regalamos para los 16K, así que a suscribirse, activar la campanita, dejar tu like y vámonos para el juego. Bien gente y estamos acá en el juego junto a el gran Donino que está ahí trabajando, bueno ahora le dimos una pequeña pausa y entonces lo que vamos a estar haciendo es hablar de los calabozos. Si tengan en cuenta de que en el video que subimos en el día de ayer, muchas gracias a todos los que vieron y dejaron su like, mostramos cómo es la nueva mecánica del Frostbrio o cómo evolucionó el Frostbrio con respecto a loot morado y la reparación de loot morado y la reparación de loot legendario y obviamente que el calabozo influye mucho. Fíjense lo que tengo acá para reparar legendario sin contar el otro traje que creo que tengo por allá en la entrada y obviamente que en los calabozos gastamos mucho en esta semana que salió la actualización, gastamos mucho, ya llevamos 3 o 4 idas creo, no me acuerdo muy bien cuántas fueron, pero obviamente que gastamos mucho y fue demasiado lo que se gastó. Tengan en cuenta de que nosotros lo hicimos como digo 3 o 4 veces y así todos llegamos a sumar solamente 1700 puntos, si no estamos ni en la clasificación de un pan dulce no nos van a dar nada, estamos muy mal, hay gente obviamente tengan en cuenta de que si lo haces bien pueden sacar entre 1500, 1800, 2000 puntos, depende del vicio y la poca vida social que tengan cada uno van a poder sacar más o menos puntos, obviamente no. Pero o sea que nosotros en 3 idas hicimos lo que hay gente que hacía en uno. Yo creo que igual está bastante fácil de llegar al top, fíjense que bueno en este caso el que va primero tiene 7300 y yo tengo 1600, o sea no hay mucha diferencia entre él y yo, la única es que él no es manco y yo sí y nosotros morimos todas las veces que fuimos y nunca pudimos aprovechar el buff. Sí, pero obviamente que sí, nosotros ayer hubiésemos hecho bien el buff y demás, hoy estaríamos en 3000 puntos que estaríamos también en este lugar, pero ya con el que se hace mañana ya llegaríamos a 5000 y podríamos estar dando pelea. Pero como leo, hay que hacerlo bien y hay que saber aprovechar el buff. Entonces dicho esto, obviamente que primero quiero llevarme estas cosas para acá. Esto es algo de lo que estuve juntando y quería mostrar en este video para justamente hablar de ello. Esperen que también me voy a llevar unas cositas. Sí, fíjense acá tenemos otro traje legendario para reparar, está todo destruido. Y tenemos así ropa destruida por todos lados. Entonces eso es lo que quería mencionar. El tema de los calabozos. ¿Cómo es rentable hacerlo? Obviamente que es rentable hacerlo en familia. En solitario se puede hacer, sí se puede hacer. En dúo se puede hacer, sí se puede hacer. Pero el tema que todo eso demanda primero que el tema de las llaves. Recuerden que nosotros tenemos que farmear, ya voy a hacer un video de farmear las llaves en el cementerio del barco. Tenemos que farmear la otra mitad de acá y esas dos mitades las tenemos que fusionar en el calabozo. Para hacer una llave, sí. Y con esa llave nosotros necesitamos cuatro llaves para poder entrar. El tema es que solamente podemos hacer nosotros, personas, podemos hacer una llave, sí. Por más que si tenemos las dos mitades podemos hacer una llave y tenemos que esperar 24 horas. Entonces si nosotros jugamos en dúo, está bien. Un día una llave yo y un día hace la llave mi dúo. Y al otro día tenemos que hacer de nuevo la segunda y la segunda cada uno para poder entrar al calabozo. Y después sí estar cada 24 horas haciendo las dos llaves para poder entrar. Si jugamos en solitario ya no lo podríamos hacer cada dos días porque, como digo, tenemos que hacer una llave por día. Ya demandaríamos cuatro días en hacer las cuatro llaves. Si jugamos en trío lo mismo se puede hacer. Hacemos una llave cada uno y uno hace dos. Y si lo hacemos de A4 cada uno hace una llave y la idea es que farmemos una mitad un día, una mitad el otro día. Armamos los cuatro una llave cada uno y entramos al calabozo cada dos días. Entonces por eso es la idea de hacerlo en familia. Como digo se puede hacer en solitario pero está todo pensado para hacerse en familia, sí. Bien, ahora recuerden cuando entramos nosotros conseguimos el buff, sí. Y ese buff nos habilita a tener punto doble. ¿Qué tienen que hacer con ese buff? Entrar e ir directamente, matar y agarrar y farmear las cositas, sí. Matan y farmean los cuerpos de los zombies. Y traten de conocerse el camino a donde está el enviado de Hells y este primer jefe. Recuerden que tenemos dos jefes. El chamán y tenemos el enviado de Hells. La idea es ir directamente al enviado de Hells. El chamán se puede matar pero es un poco más complejo, se demanda un poco más de tiempo. Y entonces es por eso que digo de ir al enviado de Hells. El enviado de Hells es un jefe mucho más sencillo que si van directamente a él lo pueden matar fácilmente. Y si lo matan fácilmente, sí tienen videos dentro del canal. Y si lo matan, acá está Tonino. Justo lo mencionamos a Tonino en la base que estaba ahí trabajando y aparece Tonino acá. Así que un saludo para el gran Tony. En saludos pelón, dice. Vaya sea su madre. Le falta cheta medio rengo Tonino, ¿no? No, pobre. Ya escuchen. Bueno, entonces sigamos, ¿no? Como le digo, tenemos esos dos jefes. El chamán y tenemos al enviado. El enviado lo matamos fácil y sacamos puntos por dobles. Y eso es lo que hacen que sumen muchos puntos los jugadores, ¿no? Y después el tema de que nosotros vamos farmeando estas cositas, ¿sí? Fíjense todo lo que farmeen, como le digo, hicimos dos, tres o cuatro veces la tumba. La verdad que no me acuerdo. Creo que hicimos cuatro. No, creo que lo hicimos tres veces. Y en tres veces conseguí todo esto. ¿Para qué sirve todo esto? Para venir acá a comprar. Tengan en cuenta de que nosotros podemos comprar estas cosas directamente con monedas. Y después las usamos. Entonces, obviamente que las azules, que son las que más tengo, no sirven más que para comprar marcas. Entonces, obviamente que me voy a comprar todas las marcas que pueda con las azules porque, fíjense que, bueno, tenemos que esperar tres días. Entonces, hay que ir usándolas. No puedo comprar otra cosa que no sea marca. Pero, bueno, me las voy a sacar de encima, las azules que tenía un montón. Y en tres días voy a tener que venir. Y ya sé que cada tres días tengo que venir a comprar esto porque, fíjense que las azules se acumulan muy rápido y muy fácil. Y la verdad que no las uso para nada, ¿no? Bien, ahora, lo mismo, ¿sí? Tenemos ahora las rojas. Las rojas ya son un poco más complicadas. Podemos comprar o una runa por 15 o podemos comprar tres fragmentos por esas mismas 15. Obviamente que comprar tres fragmentos no te conviene, hay que comprar directamente runas. Entonces, compramos la runita ahí, ¿sí? Obviamente que ahí yo espero a conseguir más runa y comprar esto porque, ya le digo, no conviene comprar tres fragmentos. Compren esto, ¿sí? También pueden comprar... Ah, me había olvidado. También se puede comprar caballo. Bueno, el tema es que los caballos podemos comprar uno cada tres días. Bueno, así que voy a guardarme para juntar caballos, ¿sí? Es lo más recomendable, caballo y bolsita de runa. Y después tenemos las doradas que son para comprar los trajes. Obviamente que después depende de cada clase de uno. De cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, mago no voy a usar. Medio no voy a usar. Me voy a comprar los pesados que son los que más gasto o los que más uso. Entonces, compramos un casco. Compramos la pechera, ¿sí? Fíjense, todo cada tres días y compramos un pantalón. Y me sobró una que me faltaría en 13 para comprar las botas. Entonces, en resumen de lo que quería mostrar con este video y con el tema de los calabozos, es lo siguiente. Nosotros, para ir al calabozo, se gasta mucho, ¿sí? Nosotros pensamos en el top, ¿sí? Vos decís, bueno, yo quiero clasificar para el top. Entonces, bueno, vos sabés que apenas entras al calabozo tenés este buff que dura 15 minutos y tenés que hacerlo lo más rápido posible para poder sacar puntos dobles, para poder clasificar en el top y para poder estar ahí. Pero tengan en cuenta que en el top llegan, obviamente, que llegan jugadores muy activos, que están 24-7, que tienen mucha ropa, que tienen muchas armas, que tienen mucho tiempo dedicándole a esto y, obviamente, gente que está más tiempo en el juego que nosotros. Entonces, es difícil competir con gente que está mucho tiempo en el juego cuando uno juega poco. Entonces, depende de cada uno de ustedes si le dedican el tiempo suficiente para entrar al top, ¿sí? Entonces, obviamente que eso lo digo yo en el sentido de que, por ejemplo, nosotros vinimos, ¿no? Hicimos los tres calabozos. Morimos y perdimos, no llegamos al top porque somos manco y, como digo, morimos. Pero si nosotros lo hubiésemos hecho bien, estaríamos en el top ya, ¿sí? Si nosotros hubiésemos hecho estos tres intentos bien sin morir, cosa que fue error nuestro. Bueno, en la primera había mucho lag, en la segunda el juego me sacó y coso, en la tercera sí morimos por ser malos, ¿no? Entonces, es por eso que no estamos en el top. No es excusa y no hay nada en el otro mundo. Pero a lo que voy es que para seguir estando en el top, ¿sí? Porque, como digo, hasta ahora yo si hubiese hecho bien y si hubiese sido malo, estaría en el top. Pero, ¿qué pasa ahora? Que a partir de este momento es cuando se va a ver la diferencia con esta gente que juega 24-7. ¿Por qué? Porque nosotros para venir al top, ¿sí? Por más que vos me digas, no, lo hago sumamente rentable, lo hacemos sumamente fácil, mínimamente te vas a gastar un traje para hacer la tumba completa, mínimo, ¿sí? A veces gastas dos, pero mínimo un traje. Después armas, mínimo una o dos armas, mínimo, ¿sí? Después, obviamente, si morís y esas cosas vas a gastar más, pero mínimo una o dos armas. Entonces, ahí es cuando se empieza a sentir el degaste. Porque si vos no tenés muchos recursos, vos gastás un traje y gastás dos armas y no te llevas muchas cosas, ¿sí? También que vas a poder sacar alguna cosita morada o alguno de estos cositos para comprar. Pero fíjense que nosotros lo hicimos tres veces y yo me gasté cuatro traje legendario y no me compré ni uno, ¿sí? Me compré, me faltan unas botas para comprarme uno. O sea, que no repongo nunca lo que saque, ¿sí? Y, obviamente, que las recompensas tampoco vale la pena, digamos, como en el sentido de que vos tener que estar 24 días para sacarte, también llevas dos trajes, ¿sí? Te llevas dos trajes, pero tenés que estar 24 días. O sea, en 24 días tenés que venir 12 veces, o sea, tenés que gastar 12 trajes, que está bien que en el medio vas a poder reparar dos, pero tenés que gastar 12 trajes para ganar dos. Obviamente que esto se hace un poco más que por un tema de ego, de poder estar clasificado y querer ser el mejor, y por un tema de poder conseguir la monedita. O sea, pero al fin y al cabo se termina gastando como todo el Frodo. Se termina gastando más de lo que se gana y lo único interesante que yo quiero conseguir es el tótem de la pechugona esta, que es lo único que voy a estar buscando, pero, como digo, voy a esperar a estos 18 días que terminen y voy a hacerlo en el próximo reinicio del torneo, si es que se hace uno tras el otro, ¿sí? Hay que ver también ese tema, si termina este torneo y ya arranca otro automáticamente o si hacen un periodo de descanso antes del siguiente torneo. Bueno, eso hay que verlo en 18 días. Pero a lo que iba con este video era justamente eso, ¿sí? Que en este momento no lo veo tan rentable pelear por el top, si es lo veo rentable venir acá, pero con mucha calma, ¿sí? Si farmean una llave y no lo pueden hacer cada dos días, bueno, lo hacen cada cuatro o cinco días. Vengan full brumosos, vengan de azul si quieren venir de azul, vengan poco a poco, ¿sí? No hace falta, es como al principio, cuando uno arranca el juego va Odín y primero se hace el lobby, después se abre la puerta verde y hace un poquito de la puerta verde, después empieza a romper otras habitaciones. Bueno, acá lo mismo. Si no tienen recursos, farmean una llave cada tanto, vengan, abren el pasillo camino principal, limpian dos o tres habitaciones, se abren algún que otro cofre, se llevan algunas alineaciones, gastan muy poco o lo poco que tengan y eso poco que gastan terminan ganando un poco también, ¿sí? Entonces, eso es mi consejo de hacerlo con calma, de no pensar en el top, porque en el top están los viciados y obviamente que, bueno, como digo, tratar de venir a buscar alineaciones, pero no venir full legendario, venir a morirse y perder más de lo que puedan llegar a ganar, porque fíjense que lo que nosotros por venir a lo bruto terminamos perdiendo más de lo que ganamos y eso ya no se hace rentable, ¿sí? Obviamente que en cuanto a lo que es las risas, en cuanto a lo que es directo, en cuanto a lo que es pasarla bien, obviamente que eso sí no se puede negar, la pasamos bien, nos divertimos, es entretenido el lugar y eso es lo que yo me llevo al fin y al cabo, más allá de lo material, ¿no? Pero quería comentar este video y tengan en cuenta de que, de eso, de que el torneo quedan 18 días, hay que meterle mucho vicio en caso de que quieran estar en el top y tengan cuidado de las cosas que hacen y hagan ser responsables de las cosas que hacen. Así que, nada, gente, dejan su like, se suscriben, activan la campanita, estamos cerca de los 16k, espero su apoyo y si te gustó el video, quiero que me comentes acá abajo qué ves rentable de este torneo y qué ves que no es rentable de este torneo, o sea, ventajas y desventajas según tu opinión. Me gustaría leerte. Un abrazo grande, te cuides. Chao, chao.